Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a dar una breve introducción a riesgos psicosociales a través de unos términos y definiciones. Nuestro grupo de trabajo está compuesto por Lina Barreto, Dani Sogamoso, Lady Martínez y Jesús Collazos, estudiantes de Administración en Salud Ocupacional. Nuestro contenido se va a basar en términos y definiciones de Trabajo, Riesgo, Factor de Riesgo, Factor de Riesgo Psicosocial, Factor Protector Psicosocial, Carga Física, Estrés, Carga Mental y Carga Psíquica o Emocional. ¿Qué es el trabajo? Según la resolución 2646 del 2008, define como trabajo toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y o conocimientos que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica. El riesgo El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado. El factor de riesgo es la posible causa o condición que puede ser responsable de la enfermedad, lesión o daño presentada en los trabajadores. El factor de riesgo psicosocial son las condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. El factor protector psicosocial son las condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar del trabajador. La carga física es el esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se dan en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de las componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico. El estrés es la respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. La carga mental la podemos definir como la demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas de las variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la concentración, la variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de tarea. La carga psíquica o emocional son las exigencias psicoafectivas de la tarea o de los procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y o de las condiciones que debe realizarla. La importancia que tenemos con el comité de convivencia laboral es solucionar los diferentes tipos de conflictos relacionados con el contexto laboral que pueden presentar las personas que trabajan en la misma empresa o institución. Algunas de las funciones de este comité son Recibir y dar trámites de quejas presentadas en las que se describen situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que los soportan. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de nuestra empresa. Escuchar las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron al lugar la queja. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogos entre las partes involucradas promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. Formular un plan de mejora, concertando entre las partes para constituir, renovar y promover la convivencia laboral garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja verificando su cumplimiento de acuerdo a lo pactado.